¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lui y Galaxi? ¿De qué malui y Galaxi os preguntaréis? ¿Qué pasa si me caí al centro? Había algo, ¿verdad? Una gran cantidad de nada. ¡Oh! ¡Ole! A mí, ahí estás. Que no sean 100, ¿eh? Que no sean 100. 80, perfecto. A ver. Buen ángulo. Se me ve bien, todo guay, todo bien. ¡Oye! Se me transparenta parte de la camiseta. Y eso que es azul, pero... No sé. Se me transparenta un poquillo. No se sabrá. ¿Esto era bola? No, no era bola. Oh, ya me acuerdo de esta galaxia, que asco. Eran esteritas doradas de estas, de mierda. ¿De dónde sale esa lava? Llego, 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 llego. Mira, Luigi, hombre. Frena bien, por favor. ¡Oh! Es que además está todo mareado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo ha estado eso? ¡Ah! ¡Ah! Aquí habrá una, ¿no? Sí. ¡Me cachis! Toma. Esta es una de esas estrellas que por muchas veces que pase, nunca me acordaré de que existe. Pero bueno, claro, las estrellas del final. Lo típico que cuando te pasas en Mario Galaxy, algunas veces reinicias partida porque te apetece y las del final te las pillas muy poco. ¿Cuál es la...? Vale, vale. Que solo tengas un punto de vida. Vale, bueno, nos hace falta mierdas de estrellita. Así que vámonos. Corriendo. Corriendo. Esta tarde el juego dirige a Ahri. Por fin voy a verla dirigir porque nunca me he dirigido a Ahri. Y toca jugar brujero. Está haciendo un vivo de The Witcher y nos quiere hacer un poco la historia con un rol. El de Dungeon Wall. Esto no le importa a nadie, pero son mis cosas. Mi directo. Puedo hablar de mis cosas en mi directo. Como ahora mi vida es 100% rol. Mierda. Ah. Sí que puedo. All right. Que voy a pillar aquí, ¿no? Ya verás. Lo rápido que voy a ir cuando estoy hay que hacerlo con uno de vida. Las veces que me voy a morir. Se me ha olvidado recargar partida y... Y ya no tengo las ciento y pico vidas que tenía la otra vez. Pero bueno, a nadie le importa. Si me muero muchas veces, pues cargaré esta a dos. Tío, pues tengo ganas de jugar al dos. Pero lo voy a dejar pasar un tiempo porque... Demasiado que me ganeo galas y seguido para los pocos directos que quiero hacer. Tengo muchos juegos pendientes para empezarme en Mario Galas y dos. Me apetece jugar... Me apetece jugar un RPG come horas gigantesco. Que no lo voy a hacer porque es que no, no puedo. Me gustaría un montón hacerme el Pillar of the Termity otra vez de cero. Porque lo empecé... Y se me... Bueno, era un juego... Este lo tenía en Twitch. Entonces en Twitch no se guarda en los partidos. Entonces lo desinstalé sin querer. No, se me formate el ordenador. Fue una época en que se me formate un par de veces. Y... Y perdí todo el progreso. Y me dio una pereza tremenda empezarlo de nuevo justo en ese momento. Entonces tal. Pero, jorín. Me gustaría, eh. Hacérmelo... Pues que claro. Es eso, ¿no? Es hacerte el Pillar. Es una burrada de horas y... Y mirar vídeos y mierdas. Pues puede pasar a leer lo típico, ¿no? Que llegas al final del juego y tu build es una mierda y no te puedes pasar algo final. Como el Paz of Exile y estas cosas. Y no hay nada... Y no puedes echar para atrás porque lo hiciste mal desde el principio. Pero bueno. Me apetece jugar un super RPG de esos. Mira, ahí está el glotón. No hay tres suficientes porque pedirá mil y la hostia. Ahí está. Ah, hostia. Tocaba bola, la verdad. Mola que lo de la lluvia y meteoros sea un... Un input que da nombre al nivel, pero... Aparece un poquito al principio y ya. Luego te olvidas. Ah. Hay que hacer... Ah, vale. Tonto, sube. Ah, vale. ¿En serio? Ya es mala suerte. Vaya. No he podido coger la moneda en el mismo momento en que... Me golpeaba el meteorito. No voy a pasar. Uh. El agujero negro. Lo vi el otro día. No sé qué envidio de curiosidad es. Es el dibujo de un nivel super... Del nivel de este de los pingüinos. Es el mundo de los pingüinos super deformado. Por algún motivo es esa foto. Nadie sabe por qué. Qué raro, ¿no? O sea, una imagen de la galaxia de los pingüinos. Donde haces el... Donde está el jefe pingüino. Y es toda esta mierda. Pues el... El agujero negro es una foto super distorsionada. Eso, no sé. No les quedarían fotos y dirían... Esa misma. O hacer un asset del agujero negro les daría mucha pereza. Le dijeron ese mismo. Ese día era fiesta y le tomó el becario. Esta es la que falta. Ah, allí. Desaparemen solos. Ahora, en la otra punta ¡Uh, Bulbigi! Ojo, pues hay mucho más metroidos de los que recordaba ¿Será hay que hacerse esta carreida entera? ¡Uh, uy! Vale ¡Oh! Ole Me ha salido bien el girito, no esperaba A ver Emulación Guardar estado Ranura 1 ¿Se ha guardado? Supongamos que sí A ver Espera, me están diciendo cosas ¿Me voy a apretar de bien? No, al final no Espera Nada, eh Eh, nada Cosas de... Cosas de rol, como siempre He guardado el estado, ¿no? Vale ¿Cómo iba? ¿Cómo funcionaba esto? Vale Mejor si lo hago Directamente Dos saltos Oh, buena Suerte de estar entre muchas comillas es fácil honga, pero vaya Uy, a ver Uy, vale He guardado en una misma ranura Que le peten si total Si esto es solo para Acelerar un poquito Dos segundos Con dos segundos Que gane Y ha ganado Vale, tiene que ser un poco antes Coño Cuando cojo la moneda Cuando cojo la moneda Parece el mejor momento Oh Oh, se viene Uh Luigi No, 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 eh No me la hagas Uf No me razo Que me la hace Como mola que sea un sol No había dado cuenta Son dos soles pegados Trisolaris Again Estamos como en dos soles Estaba bastante chulo Tiene un montón de cosas de juego Que pasas por alto Como para Pero el escenario La ambientación del juego Es increíble Dijeron Vamos a hacer el espacio Para Mario Vamos a abrirle el espacio Y mira eso Uy, ya va No esperaba eso Me muero Uy Me muero Ahora si Vale No esperaba algo así Madre mía Pues es buenísimo He alcanzado un control Del teclado y ratón Para este juego Un juego claramente nunca Hecho para teclado y ratón Por eso me da Por eso me da pereza Emular el Skyward Sword Porque es que Cuando me quiera hacer los Zelda De aquí a un tiempo Me lo sale cronológicamente Pasa eso Que Incluso caería En lo de pagar 60 euros Para el emulador de Nintendo Porque El emulador La versión de mierda El ROM de Nintendo La versión esta de mierda Que Debería estar prohibida Sabes como no lo apagaría Si es temporal O sea Si dice No Es que solo puede estar Durante Solo va a estar existiendo Durante tanto tiempo Como el Mario 3D Mierda Hay que matarlo Perdón Eso he hecho yo Con lo del Mario Me quedo sin jugar El Galaxy Pero que te jodan Nintendo A ver Es que es eso ¿No? O sea Yo me quedo Con lo que dijiste Que se puede jugar En un emulador Y todo esto Pero Uff O sea Da mucha pereza El Skyward Sword Es que Es que tío Que te jodan Nintendo O sea ¿Llego? Oh No llego No Y el Galaxy No es tan horrible De emular O sea El Galaxy Está bien Como me gusta jugar Arriesgar Hostia Como he hecho ese salto Pero Acabo de hacer Una cosa imposible Eso no se podía hacer Como he hecho eso Ah Vale Es el salto este Lateral Hacia atrás Jolín Ni me acordaba Que en este Mario Existía ese salto Aún me muero Voy a intentar ir rápido Tengo el culo No tengo un brollo A ti nada Pum 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 Ah Ah Pixel perfect Pixel perfect Ay No recordaba Que tiraba bolas de fuego También A ver Esto Eso está complicado De darle Tú libras siempre Todos los fiendes ¿No? Sí Yo no tengo nada Los fiendes O sea Fiendes semana Es sagradito Tú tienes que hacer cosas Los fiendes de semana Bueno claro A ver TFG Yo he trabajado hace Y ya TFG En fiendes Sí claro Yo no tengo nunca nada En fiendes de semana Sábados y domingos Es sagradito Eh Reventarme Toda gente del fiendes Es verdad Claro Pero bueno A ver Son cosas que te Que te has gestionado Tú O sea Es como cuando yo me quejaba ¿No? De hacer prácticas Y ir a la universidad A la vez No puedes quejarte De que tú te hayas organizado Cosas Me odio a mí mismo Por hacerme esto Maldito corey del pasado Por buscar un Un mejor corey del futuro A cambio de que es corey del Futuro cercano sufra Qué perecita ahora Eh Dar clase a A chavales Ay no me te madres Es que ahora yo Claro no Es de lo que hablábamos Ahora ya Estamos Horriblemente condicionados A esta desgracia Es decir Todo lo que no sea cobrar Un mínimo de 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 Algo Por hora Es como Buah que pereja Y bueno Y clases es que Yo Ojalá no vuelva a tener Que dar cosas nunca más El otro día Me dijo mi Mi compañero Que Fuera bromas Que muy probablemente A ver un momento Ay Mira tendría que hacer saves Que muy probablemente Me 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 Cuando acabará Nuestro periodo Y tal Que muy probablemente Yo me quedaría allí Para Para trabajar Me dijo en plan A ver a lo mejor no Vale o sea No puedo asegurar Porque me lo dijo él Y tal Y en plan No sé a Juan A Juan yo te lo has ganado Al Al jefe y tal Pero claro si no hay puesto No hay puesto Entonces no depende A lo mejor de mí Ni de él Y también está Lucía Y Enrique Que son también los que están Conmigo Contratados de becario De becario No De temporal Que no sé si habrá sitio Para los tres Cuando se acabe nuestro proyecto Entonces No lo sabemos Pero vaya que ojalá A ver Emulación Guardar estado Ranura seleccionada Si se me muero No repito Puedo arriesgar más Pues muy rápido Ay Pero que Pero como Que susto No esperaba A ver Que me están diciendo Aquí Ay Que impaciente Chico Por favor Poco de paciencia Amigo Camarada Compañero del alma Que te golpeó No me ha golpeado nada O sea Que no le gusta el juego Que vaya por ese camino Pues nada Te tengo que hacer el camino lento Vale El camino lento Ahí Ahí sé que me la he comido Pues nada Videojuego Haré el camino lento Estarás contento No te quemes Puedo ir hasta allá Sí que puedo Emulación Guardar estado Oh espera Oh no Ojo que a lo mejor le he cagado Emulación Cargar estado Ranura seleccionada Oh vale Uf Es mal sitio para guardar Vaya Jo Ahora tengo que estar Súper Súper Preparado He guardado Creo que acabo de guardar Sí estoy idiota Acabo de sobreescribir Oh Me he equivocado Sobreescrito Oh T'ajustar Oh Uh Nya T'u-t'u-t'u-t'u-t'u Oh El Mario Galaxy Se lo habrá Bueno, no creo Lo digo de Me paso el Mario Galaxy Sin Sin girar O sin saltar O algo así Alguien se pasó el Mario 64 Con un salto O sea que Yo creo que todo se puede ya Emulación Guardar Ranuma seleccionada Uh A ver Vaya Tiene un área grandísima O sea El sol A ver Bueno a ver Los soles Por definición Los solecitos Tienen áreas grandes Pero Esto es muy Trisolaris Esto es muy Tres cuerpos Niños Ha llegado el momento Ha llegado la hora Semanal Semanal de Leviator De recordaros Que si no habéis leído Los tres cuerpos Tenéis que leer El problema De los tres cuerpos La trilogía Sobre todo el segundo Es el más guay El segundo es el más guapo El segundo es el que te huele la cabeza El bosque oscuro El bosque oscuro Guardar estado Lanura El segundo te huele la cabeza Cuando te explican lo que es el bosque oscuro Y Y Bueno el tercero tiene un momentazo Que es que yo Lo absurdo flipe Que le ha agarrado el libro Con la boca abiertísima El segundo tiene un O sea el tercero tiene un momentazo Que tela En general Leen los tres cuerpos Y ya está Emulación Guardar Ranura Uno Ciencia ficción de la dura Y la parte inicial La parte Uy Hostia El principio del uno Es lo de Lo de Como es Cuenta la revolución china Y es un poquitín Hasta que empieza a arrancar Es un poquitín coñazo Pero bueno Yo es que como estaba acostumbrado Yo es que creo que como estaba acostumbrado A libros A libros ya largos Porque el año que me leí Los tres cuerpos Fue el año de De Sanderson a tope Tengo miedo Perderme en ese arranque Yo es que es eso O sea Era el año en el que Leíamos Sanderson a tope El año de De descubrir a Sanderson Y Y haber venido de Hiperión y tal Entonces yo estaba acostumbrado A libros muy largos Y no me pareció tan coñazo Al principio Porque el libro Por los tres cuerpos Que tienen en total Trescientas Cuatrocientas Que tiene muy poquito O sea No tiene muchas Y Y nada Entonces al principio No se me pasó tan duro Enseguida Que se coge Y ya Te aprenden los dos nombres importantes Porque el resto es que sobran Y luego ya el primero Te parece flipante Llega el segundo Te explota la cabeza Llega el tercero Y dices Mira tío O sea Pero ese es el mejor De los mejores escalados Que yo he visto en mi vida Es decir Como partir de algo tan cotidiano A algo tan brutal Y universal De forma súper Súper normal Y súper creíble Me parece increíble El teorema de los tres cuerpos El primer libro Se llama El teorema de los tres cuerpos El segundo Se llama El bosque oscuro Y el tercero Se llama El fin de la vida El fin de la oscuridad El fin de la ¿Cómo se llama El tercer libro Tío? No sé ¿Cuánto me vas a pedir? Hijo de puta 1800 1600 Vale Vamos a hacer la galaxia final De Bowser Que la tenemos que hacer Sí o sí Para No me devuelvas arriba Ganyan Porque no podemos hacer Los cometas Las monedas Moradas ¿No? Hasta que no Bueno Pero estos son Los normales Si hay tres tipos De cometa A mi cabeza Hay como a 12 O así Venga Centro universo Venga Lo que tú digas Venga Sí que sí Sí que sí No puedo pasar esto Tío Me puedo dar Alta abulación Muy fuerte Ay mira cuánta gente Está muriendo Ahí El estilo Del universo Si tonto Dios ¿Cómo he conseguido eso? Cómo me gusta jugar A ser dios Puedo ir rápido Es que frena Es muy mal Luigi Eso no ha cambiado Lo que tuvieron Que estudiar Los cambios De gravedad En este juego Para que no Les explotara todo Ay dios Bueno vaya O sea Bastante bien Unespective Se muestra Un 10% Va a ser una buena empresa No sé Es que es eso Para Mario Galaxy Todo esto Estuvieron muchísimo tiempo A ver Que yo creo Que en realidad Sus problemas comerciales No están Uy A ver Mierda No No El problema No Que 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 su mentalidad Muy eso Muy Cruela La verdad Lo que están haciendo Con Smash Al final Bueno Ya ha salido bien Al final La gente decía Que lo de Smash O sea Está bien Y tal Pero Jorín Con lo de sacar Héroes Todo el rato Y darle Todo el bombo Y no sé Que no sé Cuánto Y al tener Al pobre Sakurai En la mierdísima Y ahora Porque está Gente más Calmada Y Y Y en sus redes sociales Tiene todo el mundo Bloqueado Y tal Pero Pero en su momento Cuando era todo el rato Insultar a Sakurai Porque no me ha salido El personaje Que quiero yo Como si fueran Huevos Kinder El personaje que ponen Por cierto Mira lo que me compré Que esto no lo he enseñado A ver No te mueras Mira lo que me compré Que esto no lo he enseñado Mira Es Claudio Mira que chulo Me mola Este ya no se encuentra Este amigo ya no Lo pide Por ahí En una tienda Random Obviamente Ah En serio Que mueres Pensaba que era lava Oh Tengo que repetir esto Que asco Voy a empezar a hacer saves Es que soy tonto Porque hago lo mismo Tres veces seguidas Si ya se que no funciona Es que quiero ir muy rápido Demasiado Para mis posibilidades Me creo mucho mejor De lo que soy Y eso acarrea Consecuencias Vamos a hacer un save Emulador Guardar Ranura seleccionada Ayer me vi A ver Hay que adaptarse Un peli Ayer me vi The boy El chico O el niño No se si es el niño Me Mejor que la de la Mejor que la de las Las hadas de los dientes Y mejor que Midsommar Es que Midsommar Me gusto tan poquito Me pasa con Midsommar Como con Maldito Bastardo Cada vez que pienso en ella Me gusta menos Hostia es verdad Esta parte Ay no 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 Luigi Vamos Aguanta Ah no Aguanta y campeón Demulación Guardar Ranura seleccionada Ah Uh Cogela Vale Uh Soy inmortal Soy inmortal Soy inmortal Bla 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 Luigi Ha dicho Luigi Menos mal Ha tenido la licencia Es verdad La animación inicial No estaba con Luigi Es decir Empezábamos directamente En el Que bien tiene esto Que de curarte Uy por dios Que haya pesado Acabemos Más rápido Bowser Tengo mi propia galaxia Llevas teniendo galaxias Todo el rato Osea Controlas medio universo Por tu cuenta Hay riesgo Es decir Es decir Cuando tienes Esbirros Que obedecen tus órdenes En tantas galaxias Como Mierda Mierda Aquí bloqueabas el fuego Si no Luigi Por dios Aprende a frenar Hermano Solo recuerdo Una vez en toda mi vida Que se me haya Salido En plan que Bowser Que de no darle Se Sale de su Estado de De desmayo Todavía son Una o dos Esta también parece De las mejores De las mejores bateas Que hay contra Bowser Sin Sin ironía Alguna No llega Verdad Bueno pero porque la del Osea A ver Tampoco es difícil Porque la del La del 64 Debe ser la mejor Porque es la más La que mejor pilla Todo el sentido Del combate Contra Bowser La de los primeros No se Tampoco Le gana Tantas Es que la de Shansai Me parece una Mierdísima Tremenda Que no era nada Era usar el El gancho ese Para Chorradas Oh Venga A comerme El El vídeo Enterito Que esta cosa Es tan genial Aprende a ver Que te lo pasa Para yo Me voy a cuatro veces Si no me con brisas Qué raro Poner palabras En los gruñillos De Bowser Eres la nariza De Mergo Ese es el Lore Te está llorando Mergo Ahí Qué lástima Que no se pueda Pasar esto Qué ganas De empezar A coger Monedas moradas Qué dice Qué dice Lo mismo Pero con la voz del billi Bueno Pues te he operado Hombre Por fotos del billi Desgraciado Bastante bien Hala A seguir Esto era una estrella Más Me faltan No sé si tengo ya 1600 Puede que sí Oh Pero necesito puntos Vale Vamos a ir Para que me salgan Las moradas Hay que pedírselas Al botón del medio Y ese te pide Como trocillos Estrella Son bizarrilla Vale Entonces ahora tenemos La corona con Luigi Las dos coronas con Mario Entonces nos faltan Las tres coronas Fíjate en el piso A ver Qué quieres tú Tienes vidas Para mí Veinte Otra vez Ah es que me Claro me he reinició Deja de ser Desgraciado Veinte What Nada Habrán aparecido Por su cuenta Y re What ¿Eh? Pero Hola O sea ¿Quieres que vaya Primera a pillar aquella? No tiene sentido eso A lo mejor para recargar ¿No? El Ah Ah Pero no voy a tener Para comprar Bueno Sí Porque la cepilla ahí Oye Loco De verdad Mira Pues mira Voy a aparecer ahí arriba Ah no Oye De verdad Qué desgracia Ay Ay Dios Esta es la de los conejos y la nieve De verdad Esta es la del puzzle este de mierda Sí porque es la última que queda La peor eh Sin duda La peor este de todo el juego Esa es la de los conejos y la nieve A ver Vale Vamos luego a por los conejos Primero hay que O sea El orden era Desactivar esto Que nos queda una Vale No está Que nos queda Ahí Vale Vale Y ahora con esto Sacamos esto Vale Ya están Ya están todos los conejos Y ahora no corren tanto Los conejos Estos Toma A tu cabeza Le puedo meter a este Sin que me No Toma Madre mía Madre mía Pues no recordaba con la costa Esta estrella Entonces la tengo 105 Ya está Seguro nos quedan las Ahí está el cometa Bueno Ahora ha aparecido En esta no hay tiempo El problema es que hay tiempo Pero vaya No debería Ya lo hice todo una vez No debería costarme excesivamente Ninguno de ellos A lo mejor un poco el coñazo Pero Si vamos a hacer una run De no pillar ningún Ningún anillo estelar Mola Mola porque Están seguidas No me he dado cuenta Que en esta galaxia Son una línea O sea No hace falta que Que hagas virguerías Vale Ahí sí que hay que hacer una Y ahora habrá que ir Aquí Me quedan 10 ¿Dónde? Ah vale Aquí ¿Verdad? Sí Hay que volver ¿Cómo no? All right ¿Y aparece así Directamente O tengo que hablar Con el Ah mira Sí que aparece Pensaba que tenía que ir A hablar con el Con el tonto cometas La otra vez tenía que hacerlo Ahora para algunas Al menos Quiero acordarme Estaba aquí el Sí Es que no he acordado Dónde estaba El eso O sea Sé que se había Una manera De llegar al otro lado Porque yo Yo intenté hacerlo Como Mediante saltos Súper complejos ¿Cómo sí que hay arriba? Ah vale Por ahí Uy Que me salgo Del ¿Puede haber monedas Debajo de esto? No No Verdad Total Para uno Que queda Lo rompo Uh Que me muero ¿Ve a pillar aquí las dos? No No hace falta Vale Ya cuidado con estas Que estas Si no las pillas a la primera Tienes que volver a tirarte All right Bastante bien Vamos bien de ritmo Me han miedo Todas las que hay por allí Porque Luigi frena Como un No me salió en algo Bonito Lo suficientemente rápido Así que ya me callo Y Luigi frena como un Y ya está Si no te sale rápido No queda muy bien La cosa es hacer espontáneo O sabértelo de antes O tenerlo de preparado O no empezar a hablar Pero vaya Lo que he hecho yo Un desastre Hijos de puta Aquí hay alguna No Y aquí nada Porque No parece haber ninguna Por allí Ole No había visto una Me la hubiese dejado ¿Eso está ahí tiempo? A ver Por favor Vamos a hacer una cosa Emulación Guardar estado Ranura Seleccionada Y si me muero No No hay falta Volver a hacer esto Que es locoñazo Cuando llevas 80 90 Y te mueres Como podemos Permitirnoslo Porque esto es un emulador ¿Ves? Cosa que no podremos hacer En la versión de Switch Calla hombre Pesado Oye de verdad Me pasa el juego Me mata a Bowser De verdad ¿Tú crees que no soy esto? Ahora mejor Eh Ahí dos Tres Ah vale Pero esa es la parte baja Ahora bajaremos ahí Dios No me gires la cámara En mitad de un salto A ver Es que no me Ah Bueno Luego puedes volver Así que da igual Lo que no sé Es si allí Hay una Si allí Si por allí Hay una Me prefiero ir por aquí No tengo que dejar mareado Esto ¿Qué hago? Irme por aquí Irme por aquí Uf Cuidado Realmente hay que hacerlo Al revés Porque es más fácil Ir desde aquí Claro La pregunta es Me he ido abajo en todo Que no sé dónde está Esto Uf Que si me mato Estaba en la parte delantera ¿No? O sea Pero sin llegar a bajar por la cascada Vamos a hacer Emulación Guardar Problema seleccionada Mira aquí Ah Mierda Pero claro Emulación Cargar Problema seleccionada O sea Ah Fíjate Ah vale Desde aquí Aquí bien Perfecto No te mates Caerse es análogo De matarse Porque tendría que repetir Todo Y me apetece poco Me quedan 20 Yo supo que las 20 Si que serán las 20 Que están allí Pasando por el tobogán Entonces ahora Ay dios No me quería caer Vamos a hacer esto Ya Toto Es que creo que la estrella Luego aparece aquí Entonces Si no La estrella aparece aquí Te recomiendo que la cojas Esta la última 89 Número muy feo Porque me huelo Que van a ser 90 Y que me dejo alguna O sea que aquí te Ay dios Cuando has ido Bueno Podemos pensar mejor Las cosas Y pillar En otro orden Y que lo último Sea cruzar la miel Ay dios Paso Paso tío Es que es muy coñazo Las estrellas moradas Pasan eso Que son muy lentas Entonces son 15 Pero Pero se cogen En lo que yo cogería 20 normales 20 no 30 a lo mejor Así Entonces en este directo No creo que lo haga Pero es que sobre las 5 Me tengo que retirar O no A lo mejor me puedo retirar Más tarde Entonces no lo sé Pero también es que dejarme Como 5 estrellas 5 pelotas De estas moradas Y la pantalla de Bowser No sé lo que haré Probablemente haga este directo Y luego me quede Un último directo Más corto Para acabarlo todo 80 80 es un número redondo Ay dios Espera 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 Sube aquí Lo que es de aquí Puedo Nada Una mierda Vale Es que no quiero esto Quiero pillarle primero Las otras Pues me tuve que comer Otra vez esto A ver Antes que nada Emulación Guardar estado Renuna seleccionada Había monedas moradas En el En el Mario Galaxy 2 Sí Sí Pero eran monedas random No es que luego Había todas Y tal ¿Qué tal calidad? No lo sé No hemos hecho el examen aún ¿Verdad? ¿Era hoy? Eso es un asco Tío Es que Cuando ha dicho Tenemos que quedar Y elegir un día Para hacer Hacer el Hacer el Es que no lo consigo Es que me ha explotado la cabeza Que queremos el domingo por la tarde Hacer el power Hacer el powerpoint juntos Todos a la vez Hacer el powerpoint Todos haciendo las diapositivas Y yo Estás Loca O sea No 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 Y claro He tenido que decir que sí Porque Pero tío Es como No Vas a hacer un vídeo Te recuerdo hace cuatro años Es que madre mía Loco Es que he flipado Me cago en la madre Que me ha parido Es que yo he flipado Tío Tengo que volver a hacer el tobogán Vale Oh dios No había visto esa Ah Me cachis Espera 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 Te recuerdo que hace cuatro años Tú eres este tipo de persona Chicos Que vamos a hacer otro lado El trabajo juntos Es la venganza Valentina Yo no consigo hacer trabajo Con cosas con gente O sea Yo concibo Yo concibo Curiosamente Mi trabajo O sea Mi trabajo Consiste en hacer cosas con gente Y a veces Tenemos muchas reuniones Y yo le enseño mis cosas a Ángel Y me enseña las suyas Y Lucía me enseña las suyas Etcétera O sea Curiosamente Mi trabajo también va de eso Pero loco Qué pereza Pero tú trabajas en tus cosas Y nos repartimos la faena Pero es que no Están dentro de tus horas laborales Claro tío Es que lo ha dicho Dice Es que tenemos que quedar Ensayarlo juntos Ensayarlo tío Ensayar la presentación Pero es que estás borracha Es que la profesora también es un bendito asco Porque no va a hacerlo de que Expone uno todo No, no, no La profesora quiere que Lo partas por partes Que solo ella sabe Es decir Ojo eh Prepárate para la fantasía Ella La profesora Decide Voy a dividir El trabajo por partes A ver Está la parte A Parte B Parte C Parte D No voy a decir Quién hace cada parte Y cada uno de vosotros Es por una parte 10 minutos Para explicar Para una cosa larguísima Que es que es muy larga Pero que a nadie le importa Pero es que no va a estar más Que la profesora Porque el resto de gente Se va a ir Es que no lo puedo entender Hay profesores que se esfuerzan Que su asignatura Es una mierda Es que no lo entiendo Se esfuerzan de verdad Hay profesores que se esfuerzan Que todo el mundo odie 6 minutos Al final No, al final le ha preguntado Y eran 10 Bueno No sé Ah, que no era aquí Él Me caga en la madre Me ha parido Hay profesores que se esfuerzan De verdad En No, por favor 80 Ah, por el amor de Cristo Ay, ahí me he dejado esa Claro Me está pegando un dolor de pensando Desde Neo Tengo clase O sea Es que por favor De verdad Y además es que Y menos mal Porque la idea suya La de esta señora Era hacer el examen por la mañana A las 8 Y a las 4 Hacer las presentaciones Y señora Por el amor de Dios No me quites un día entero de trabajo Porque Estoy por no ir al examen Es así Si me pasa eso No voy al examen Tío Y Total vale un Cuanto Un 10% Me da igual Pero no Al final si es todo por la tarde Bien Porque a las 4 Hago la cosa esta Y a las de la presentación Y hago más horas por la mañana Y ya está Pero loco Es que de verdad Es que se esfuerza Porque todo el mundo De la asignatura Es rarísimo Concebir Solo tener una asignatura Y que sea tan bendito cáncer Oh Dios Contrato laboral Por favor Ya eh Must Lo voy a hacer de una Si no me muevo Las cojo todas No me jodas ¿En serio no puedo subir por aquí? Si que puedo Si Pero si Lo de esa asignatura Es la hostia Y es que es eso Tío Es como Hay que quedar Para hacer no se que Y es que la profesora Es puntillosa Pues que le den por el culo A la profesora Que no necesitamos un 10 Que es que nadie quiere un 10 ¿Tú quieres un 10 Valentina? Pues 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 no 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 quieres un 10 Quieres un 5 Y olvidarte de esto Y conseguir un buen trabajo ¿No? ¿No es verdad? Pues ya está Convíate de todo ¿En qué era? ¿En qué tenemos que reunirnos? No me preparo En toda la carrera En toda la carrera No he preparado una sola presentación oral Ni una Bueno si una Y le tocó al Corisa Ni una me he preparado Y tenemos que prepararnos A la vez Que estudie Que es que además Van a querer que me lo aprenda de memoria Van a querer que lo diga exactamente como toca Si llega Yo lo siento Pero Eso no funciona así Yo mira Lo siento Pero Yo voy a decir lo que me plazca Esto está hecho entero ¿No? Que me voy a prenderme Voy a No No va a pasar Esto no es Como decía Esto no es cola Papi Esto no es cola Papi No va a pasar Pero Es que hay más O sea Esto está bien Esto está bien Esto está bien Me pone muy furioso Tener que hacer Cosas de universidad Ahora No 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 Espera Pausa Emulación Guardar estado Seleccionada Jugar Esto es importante Porque si te dejas Una sola moneda estrella Tienes que repetir La galaxia entera O sea El nivel entero Es mejor No dejarme ninguna Y cada vez que tengo Una islita Poder parar Pa 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 te mata. Él se encarga de ejecutarte. Él es el verdugo. Él es el caronte. Venga, que quedan 12. No, coño. ¿Cómo eran estas? ¡Ay, Dios! Y este es con tiempo, ¿verdad? Vaya. Me he dejado atrás. Mejor vamos de izquierda a derecha. ¡Ah, vale! No me he dejado nada. Perfecto. Me muero. ¡Uy! ¡Madre de Dios! ¡Pero esta capacidad sobrehumana que tengo para jugar este videojuego! ¿Este dominio absoluto de los elementos? ¡Ja, ja, ja! ¡No te caigas, Luigi! Tendría que haber guardado. Es que no sé cómo hacer guardados aquí. ¡Ay, Dios! Podría ir de salto largo en salto largo. Y en total, sabemos que ahí hay un pausa. O sea, mientras llegue. Es que salta un huevo, Luigi, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Mira esto! ¡Mira qué valor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora te leo, Alcoriza! Vamos a ir de tiempo. Voy a hacer una pausa. A ver. Es como desecapa la esa. No sé cómo hacer el sitio de objeto y puedo esquivarlo todo. Yo es que... Sí, o sea, ya hay objetos que no me conozco. Sobre todo trinkets. Pero que juego con el Google abierto. Y... Y lo leo. Pero sí, es porque... Además, él lleva... Pese a que los dos tenemos... A ver, él tiene mucho más logros que yo, ¿eh? Pero... Pese a que los dos tenemos el... ¡Dios! ¿En serio? Pese a que los dos tenemos el 100%. O sea, lo tuvimos en su momento. Él ha jugado muchas más horas. O sea, yo... Yo me costó menos. No es que me costara menos. Es que yo ya tenía mucho bagaje. Entonces. De... De... De haberle visto a él y tal. Entonces. Me costó menos a mí conseguir lo que a él le lleva más horas. Y por tanto es mejor. Y le gusta más el juego. Y tal. Tú hubieras hecho menos 60. A ver, la mía es igual, ¿eh? Pero porque yo tengo que ir a lo que voy. Entonces... Uy, no he guardado. Pues nada. Pues si acaso. Emulación. Guardar estado. No he seleccionado. Eh... Ya está. Eso solo hay dos por zona. Mi racha es que no sé cuál es. Porque... Es que... O sea, si... Si no... Si no me sale para ir hacia el cuchillo. O para ir hacia tal... Porque a veces me equivoco, ¿eh? Ahora el problema de los sitios a los que tengo que ir yo. Es que... Bueno, con el ir también lo sabrá. Tienes que hacer un determinado número de cosas que a veces o se te olvidan. O no puedes hacerlas porque no te salen cartas. O... O no tienes vida para conseguirlo o lo que sea. Entonces, si veo que no... O si tienes una build de mierda o lo que sea, reinicias y esto. Entonces, esto te baja a cero. A no ser que sea menos algo. Pero morir no muero tanto. Lo que pasa es que reinicio mucho. Morir no muero tanto, pero reinicio un montón. Perdón. La R no me funciona. Este tiene que funcionar. Le das a la R y reinicias. A lo mejor esto tu teclado no funciona, pero la R funciona. Casi más rápido. Como que la R... Es que no te puede no funcionar, Alcoriza. Por favor. O sea... Le das a la R y se reinicia. Es que no tiene más. A ver, línea larga, va. Madre mía, que poco tiempo había, eh. Me he salido fuera. Vale. Llegaré. Oh. Aún no ha acabado. Que le da a la R y no reinicia. Pero tienes que mantenerlo. O sea, no es darle. Es mantener durante un segundo. No es darle a la... No es hacer R. Es darle a la R y mantener un ratillo. Un segundo, así. Segundo y medio. No es darle solamente. Ah, coño. Que la R no me va. Es darle un ratillo. Unos segundos apenas. Esta estrella es una putísima mierda. El problema es que la R no tiene análogo en el mando. Entonces, si juegas con mando, no... No tiene análogo. No sé cómo lo hace la gente en Switch y en... Y otras consolas. Pero en el mando no hay... Vosotros sabíais cuántas moedas había ojo el agua, ¿no? Así, pues es así. ¿Me las decíais? Oye, pingüino de gracia. O te voy a coger y te voy a reventar, ¿eh? Cinco en el océano. Gracias. Emulación, por si acaso. Guardar estado. Vamos a dar una seleccionada. Que aquí luego pillas el... El muelle y te... Te comes tremenda poronga. ¡Y ole! Ay, verdad. El pingüino tiene una cabeza. ¡Fade! ¡Odiame! Me alimento de tu ira. ¡Ah! Estos no cuentan para el cómputo del océano, ¿verdad? No lo sé. Eh, ahí hay una. Muy feo que no den aire las burlas, monedas moradas. ¡Eh! ¡Aquí hay otra! Me la he dejado. Mirada. Está complejo. ¡Oh! Vaya. Pensaba que no eras inmortal. ¡Eh! Ahí hay otra. Dos. Tres. ¡Puén! No lo he dejado. No, no cómodo abierto. No! No, hay otra. No, hay otra. ¡Ah! Tercéto. Esta no la había pillado Y luego estará la que está debajo En el cacho este que se puede romper No te caigas Luigi Ah, no se puede romper esto Entonces estará aquí arriba Me queda una bajo el mar No está No está A lo mejor sí que es una de las que estaba en la catarata Sí que cuenta la que estaba en la catarata Pero habían varias en la catarata No, no sé Luego si falta una volveremos Un grande Luigi ¡Qué asco! Ay, no me acordaba de todas estas Es que las que son O sea, casi prefiero los niveles que tienen monedas con tiempo No son tan coñazos como los que son mil monedas con todos lados A ver un momento Emulación Guardar estado Gran una seleccionada No sé ni siquiera que me iba a aconsejar No sé ni siquiera que me iba a aconsejar ¿Este la he cogido? Si no ¿Este la he cogido? Si no, si Ah ¿Me enganchó? ¡Piii! Se ha ajustado ¡Vamos, toro! Dale ¡Ah! ¡Ah! ¿Se puede subir sin muelle, verdad? Es que no lo sé Sí, verdad Esta sí Sí, porque Luigi no se cae además ¡No te caes al agua! No sé cómo girar la cámara Y eso es un horror Mirad bien desde lugares altos No te suicidaran No, no, no No te caigas al Al océano ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Vale ¿Y aquí no había para romper? No ¿Y dónde está para subir? ¿Se sube con el Con el muelle? No hay un ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Oh, vale! Así no te puedo subir Así en total no hay nada ¡No! No veo ninguna abajo Al final no habrá ninguna Si me quedo con esta son 80 Yo creo que es un número muy redondo Mira que esta es fácil, ¿eh? Ni siquiera hay que hacer, ¿no? Vale, vamos a por el A por eso La pregunta es ese ¿De dónde? ¿Llego? Ah, sí, sí que llego 20 No me parece plausible Que haya 20 aquí Espero que no haya una en el océano Por ahí perdida, ¿eh? Porque juego Se te, se te Empieza a atornillar la musiquita, ¿eh? Empieza a ser un clavo mal puesto Aquí había, ¿verdad? Bueno, no sé No lo sé ¿Me arriesgo? Va a haber 90 Voy a tener 99 Ya verás Pero aquí arriba no hay 4 Aquí arriba hay 3 That feeling, though Aquí arriba no hay ninguna A ver Estar en el mar Seguramente Porque bajo el mar He contado 5 He contado 4 Y había dicho el pingüino que eran No hay ninguna aquí, ¿no? Vale Aquí tampoco Vamos a intentar ver desde arriba A ver si vemos algo ¿En serio no puedo? Uf ¿Dónde estoy? Me muero, ¿verdad? Exacto 64 Me cago en mi puta madre, loco Repetir un minuto ya es un infierno Dios, qué bendito asco, ¿eh? Uf Esta es de las peores galaxias Por eso Por Uf Me ha tirado el agua y pide a la debajo del mar Ay, soy idiota ¿Pero dónde está? Es que no se ve O sea, no la veo yo, al menos Eh, ahí está Pues no la había visto mi cachis vale, vamos a hacer desde aquí y antes de subir arriba guardamos en cuanto pilla 99 tendría que haber guardado de hecho, por si acaso si esto ya me lo decía yo a mi mismo siempre va a ser mejor perder un par de segundos en guardar en estado que perder 2 minutos en repetir algo 80 80 tenía antes iguales ah, vale, porque me he dejado las que están sobre una que está sobre el arbolito aquella de ahí arbolito es una palmera en el aire me siento más seguro que en la tierra con Luigi porque como que en el aire solo tienes que elegir un punto de de anclaje la tierra tienes que escoger más no llega no llega no te mojes si te mojes tienes que volver a bajar piensa en eso si te mojes tienes que volver a bajar no te mojes no tengo oigas por favor no me apetece de verdad no quiero volver a volver a pillar estas monedas no te mojes Nueve quedan Tiene sentido, eh, tiene sentido No me he dejado ninguna, creo Cinco, sí, sí, porque antes habíamos dicho seis No hay arriba Aquí hay dos y aquí hay tres All right Vamos a ser inteligentes Pausa, emulación, guardar estado Seleccionada Ahora me caigo, en plan He guardado en el aire Super mal y a la TK, sí o sí Ay, Dios, vale Se mejora Llego aquí o recargo Ah, llego Ah, tienes tú Desgraciado A ver si llego con el No va a llegar, ¿no? Porque hay que pasar un montón de De maderas Ah, sí que llegaría Pero me da chufo Quiero mi estrella, déjame en paz Me da suda, soy Manolo Qué gracia cuando Resulto que el me da suda, soy Manolo Que el pavo ese era súper fascista Fue un héroe en Twitter durante unos pocos Durante un poco tiempo fue un héroe en Twitter y se descubrió que era fascista O sea que tenía tweets muy turbios Bueno Ha durado poco el héroe, Manolo El héroe del pueblo Me da 111 Me quedan 9 ¿Dónde eran estas? Oh, Dios Qué bendito cáncer De verdad, por favor No entiendo No soporto, eh Cuando son niveles Uf Que entiendo que lo tengo que hacer Porque la Morfología de los niveles no permite Pero juego De verdad que esco, eh Cuando son niveles grandes Y amplios Y las monedas Están muy alejadas Uh, no puedo, eh Y el del agua El nivel del agua Estoy pensando en el de la orca De la última galaxia esta Aquí solo hay una Es que, es que solo hay una, tío Que te caes pesado Que no me importa De verdad Más justo No llego, eh Me había olvidado Sin capas Conforme más viejo me hago Más pereza Me da muchísimas cosas Hacer un trabajo En grupo Coger estrellas Que haya cogido Que afiado es verdad, ¿no? Lo de Oh, es que en el futuro Vosotros ingenieros Trabajaréis como En plan en equipo Y todo esto Sí, pero No así, ¿sabes? No No voy a llegar Estoy muy pegado a la pared Toma Espera, Luis Espera Emulación Guardar estado Seleccionada Vamos a ser inteligentes Aquí me puedo caer Estos bichos tenían Una de abajo O no, ¿verdad? Oye Injustísimo Oye De verdad Quiero comer niños Es que me voy a perecer Repetir hasta esto Solo Ay, de verdad ¿Cómo puede ser tan asqueroso? Claro Es que no puedes No tienes el giro Cuando estás en modo juego Adiós, Luigi Por favor No, no, no Es que no voy a llegar Es que no voy a llegar Lo merezco, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, más o menos Emulación Guardar estado Seleccionada Ay, tengo que quemar Más mierda Más espaderas Esto es la guerra Buenísima Buenísima Si como me deje una Tengo que repetir La montaña entera Madre de Dios Vale Venga, venga, venga Venga No creo que haya que volver A usar el fuego Aquí arriba Pero vaya No me quería arriesgar Por suerte La estrella no está aquí Que a mí me hubiese jodido ¿Qué dice este? La cima Eso es todo aventurero Luis Para pasar un lado De usar el salto largo Qué huevos, ¿eh? Uf No me acordaba De esos dos saltos Anda Qué traidorcillos Ay, no, 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 no Pues a la chica Que le hice la raid El otro día Hice una raid A una Que estaba jugando Al Mario Galaxy También Que era Supongo No sé No era de España No era hispanohablante Decía, ¿no? Es que yo Me lo estoy pasando seguido Yo, perdón Sí, sí Y se lo había Se lo estaba haciendo Seguidito Entero el juego Las 120 estrellas No solo No solo O sea No las 120 Las 240 Decía Son unas cuantas horas Vale Ahora iremos Por ahí Pero es ese tío Como no tienes nada Que te diga ¿Cuántas tienes que llevar? No No quería coger aún Ay, Dios 77 No sé yo, ¿eh? O sea que ahora 23 19 No va a haber Me faltan un huevo, ¿eh? ¿Dónde están? Taltan 15 10 Ah, no, 9 Y ahora como Vuelvo En plan A ver, emulación Guardar estado Seleccionada ¿Puedo volver Cayendo o así? Me quedan 9, tío No sé dónde están Podrían estar En cualquier sitio Es que podrían estar En la otra montaña O sea En la otra cara Ah, están ahí Vale, vale, vale A ver si sean suficientes No parecen tan horribles Están aquí cerca En los reyes Si hay una O dos Por ahí Porque en ese caso Si que te renta más Repetirlo todo Porque a saber Donde te lo has dejado Lo sabes Hay no Aquí ¿Qué es aquí? Oh Dime que hay dos Aquí abajo No me jodas Que me he dejado una Venga, hombre No puedes hablar En serio Que me he dejado Una Que me he dejado Una No puedes hablar En serio, tío De verdad Por favor No, eh Que podría estar En cualquier sitio Hermano Por favor Que podría estar En cualquier sitio Tengo que repetir Toda Toda la gala Hay que repetirlo todo Porque puede estar En cualquier sitio No me lo creo Tengo que volver A dar la vuelta Entera A la montaña Eso tengo ni idea Donde está Ay, Dios Santo Bendito Me ha parecido Verla No, es el agua Como el lateral Es morado Es que no se agarra Ahora, tío A ver Emulación Guardar estado Seleccionada No parece, ¿verdad? Que queda ninguna Claro, pero es que a saber Aquí nada No Ya si la viera desde arriba Es que va a estar Ya verás Va a estar Donde el toad amarillo Que me lo he dejado 99, Dios Aquí no hay nada Uf Hostia, esto me ha recordado Un montón A Cómo han ido cargando Las cosas Al menos es 64 No está aquí Ni nada, ¿no? Ahí Nada No No la tienes tú Toma Qué bonito Ha quedado eso Aquí arriba No está Tampoco Estoy intentando Tomar esto Con toda la Paciencia Posible Pero madre de Dios Qué asco Aquí no está, ¿no? Aquí están los toad No sé qué Aquí abajo ya hemos estado No hay nada Vacío Aquí vacío Uf, casi Tiene que estar aquí Entonces Loco, ¿no está? No quedan más sitios ¿Dónde está la moneda? Ahí no está ¿What? No me jodas ¿Dónde está la moneda, hermano? Pero Pero por Dios No me hagas esto ¿Dónde está la moneda? Que repaso el nivel entero Que repaso el nivel entero ¿Dónde está la moneda? He repaso el nivel entero Pero no me fastidies, colega Que me lo he vuelto a hacer Tres veces ya ¿Dónde está la moneda, loco? ¿Dónde está? No puede estar tan escondida ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ah, está ahí! Uf Qué ganas de suicidarme Qué ganas de suicidarme De verdad Como sea ahora Como esté arriba Es que va a estar arriba 100% Por favor, dime que Ay, Luigi De verdad Es que eres Lo peor que hay, ¿eh? Menos mal Que está aquí abajo Llega hasta arriba En la cima Ay, es que no vas a hacer El salto bien, ¿verdad? No Porque no tienes carrera Para hacerlo Me va a morir Aún me muero, ¿eh? Me llego a morir ahora ¡Uh! Qué mal Qué mal de pasar Qué pasarlo mal Sí, guarda Por Dios A ver Eh... ¡Oh! ¿Por qué todas tienen que dar asco? No mola ni una ¿Aquí había tiempo? Sí, ¿verdad? No Mira esa que Ya que gamberrilla No se esconde Para que te la dejes Tiene que ser Aquel Mierda Llego Llegar llego Desde cualquier punto No Uy 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 Para usar juego Emulación Guardar estado Remuna selección Me ha pegado un susto Completamente inmenecido ¡Oh, no, no, no! Eso, una vida Bueno, es que a lo mejor tenía una moneda Bueno, solo era una vida Solo una vida ¡Qué mala fe, eh! Vale, voy a coger una nada más O ninguna ¿No se hace daño en los brazos? ¿Muy sano no debe ser? Nintendo nos mintió Diciendo que la gravedad funcionó de cierta manera Que no es verdad Loco Pero Amigo ¿Hay un peor sitio para poner esa cosa? ¿O qué? ¿No pregunto? No sé ¿Loco? Es que no veo Pero por el amor de Dios ¡Oye! No puedo, eh Uf Me voy, me voy Me voy a hacer otra cosa Uf Uf, uf Que de pronto me ha subido Un coagulo ¿Sangra en la cabeza? ¡Madre de Dios! Menos mal Emulación Guardar estado Seleccionada Jugar Es tontísimo lo es todo A ver O sea, ¿qué hace? ¡Juy! Que bien ha salido ¡No! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la del jardín De cubitos O sea, el jardín cubo Este de De conejos Que también hay como Un porrazo de monedas Y tienes que pillar Cien Porque hay más de cien Aún me muero Espera Emulación Guardar estado Seleccionada Bueno, si me muero Por recargo ¡Uff! A ver, voy a pillar las que hay aquí Antes de ¡Uff! Irnos para allá Espera Que también hay uno aquí 95 me parece un buen número Para que haya ¿Por qué tiene que ser la cámara Para matar a una Hija de puta? No entiendo Ah, con uno de vida Me la suda Soy Manolo No Luigi, por favor No pierdas el tiempo Tú eres el que nos podía Ahorrar tiempo Creo recordar Que la estrella Aparecía En la parte alta No me lo puedo creer A ver, no Por aquí en la baja Uy, casi me caigo All right Vale Siguiente cosa Uy, mira El jardín cefirio No sale aún Aquí es cuando Tienes que empezar A pagarle trozos de estrella El tonto lava No sale Hoy he soñado Que iba a la Final Fantasy Con En la convención De Final Fantasy O sea, no, no Por algún motivo No quería ir En plan Me parecía muy cutre Entonces no voy Me quedo en la entrada Y vale Entra 10 euros No sé O sea, una cosa tan cara Y no voy Y me dicen A ver, ¿qué hay en el jardín? Vamos a ir a hacer este Y aparecen los otros El jardín y las áreas máquinas Y no voy Porque Prisa, no sé qué Tenía otro lía Estaba subiendo Con mucho Final Fantasy No sé Había como dos cosas Superpuestas en Final Fantasy Y entonces una chica Falsada de Moguri Llega por detrás Y me quita el pijama Porque yo iba en pijama Y me quita el pijama Y dice Ja, ja, ja Pues ven Entra o te robo esto Y no No entré Me robo el pijama Y me voy sin pijama Eh Sin pijama Hacia mi casa Pero me enfadaba Porque No quería entrar A la Final Fantasy Con ¿Por qué no querías Entrar a la Final Fantasy Con, Ángel? Porque no eres muy listo ¡Oh, Dios! Se viene, ¿eh? Se viene Se viene La otra vez Lo hice a la primera A ver cómo va ahora Yo tenía más o menos Un Una ruta establecida Más o menos Más o menos, ¿eh? Uf Vale, a ver, cuidado ¡Oh! Vale Hasta mal Muy mal, ¿eh? Aquí hemos cogido poquísimas Luego tendremos problema ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, cuidado Vale, fatal Está yendo muy mal Y aún así Este nivel Es mil veces mejor Que cualquiera De los De los tranquilos Pues los tranquilos Es un coñazo Estos molan más Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Riquísimo Volvemos, ¿eh? La vuelta, la vuelta La vuelta Ah, no he cogido ni una ¡Oh, Dios! No toques el barro Espera, espera Podemos llegar ahí Podemos llegar ahí ¡No! Vale, me he caído Está complicado, ¿eh? Aquí es que no puedo perder muchas Porque luego tendré que volver ¡Ay, Dios! Vale, veo mucho olor En hacer primero esta línea Luego volver Venga, a ver si pillamos alguna ahora ¡Olé! Todas Eso estaba muy lejos Eso estaba un cuadrito Más lejos De lo que debería tocar La primera vez Tuve mucha suerte Entonces Porque es complicado, tío O sea, es difícil Cuando yo Cuando yo era chavalín Esto era Inconcebible Para mi cabeza Era como Que no, que no Que no se puede Estas cosas están en el aire No se pueden pillar Ni una Ni una Ah, aquí me muero Tampoco es que pueda Parar Pausar Y seguir Vale, bien Bien Bastante bien Uf, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Se me escurre un dedito Se me ha tirado un dedito En el barro Me haré el metacarpiano En los dedos Oh Luigi, por Dios ¿Qué haces? Es un grande Un momento Claro, pero no puedo pausarla Ah, puedo Vale, emulación Guardar estado Seleccionar Jugar Oh Vale Tengo un problema Emulación Cargar estado Seleccionar Vale Uh Tiempo justo Pero tiempo Es posible All right Vale Bastante bien Bastante bien Bastante bien Bastante bien Atrás 60 Son buenas Son buenas Buen número Buen número Buen número Vale Estoy dejando pasar Demasiadas Vamos un poco Vamos a recular un poco Vamos para atrás Atrás y cosas Uh, vale Aquí, aquí, aquí Aquí hay un poquito Venga, venga, venga Aquí sacamos 6 o 7 ¿Hacemos esos largos? No 93 94 95 Oh, no La acabo de cagar ¿Me da? No lo sé No me lo puedo creer Oh, 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 oh Ay, que se me sale fuerte Se me ha salido, tío O sea Se me ha ido El ratón Fuera de la pantalla Eh, mira Esta está bien Esta está bien Aquí hemos sacado Muchas Que antes no hemos cogido All right Oh, que mal Y era un salto Tonto, tío Tío, se lo está haciendo Muy bien, va No es tan complicado Se lo tenía Cayó por imbécil Ay, de verdad Ni uno, eh Si quieras que no Luego te faltan Monedas Ahí tendría que haber pillado Esas tres largas Vale, aquí no había Nada que hacer Dios, de verdad Otra vez Ay, de verdad Uf, vale Eh, porque eso me sale mal Ahora Si eso es un salto Tonto ¿Qué estoy haciendo? Eh, estaba condenado ya Me estoy empezando a frustrar Y aún así es más divertido Que el de antes Ay, yo que pensaba Que me la iba a hacer rápida Prefiero que me quiten El pijama En la Final Fantasy Así con Pero, ¿qué haces, Luigi? Por Dios Qué bien Ni una Joder, lobo Joder, lobo Sink All right Pausa Emulación Uy, ¿cómo que actualizar? No, no, no Cargar estado Seleccionada Jugar He cargado estado En vez de guardarlo Qué guay Increíble Qué chulo Soy retrasado Increíble Perfecto 10 de 10 Me quiero suicidar Ya, eh Oh, Dios Uh, qué bien ha salido eso Qué mal ha salido eso Qué mal ha salido eso Uh, uh No Cuidado, Luigi, por favor Pausa Emulación Guardar estado Seleccionada Jugar Dios ¿Por qué? ¿Por qué te sales? ¿Por qué? Es el problema de no jugar en pantalla completa Que si pincho fuera Se va ¿Cómo el tiempo? Eh, sobra El tiempo no cuenta Contamos nosotros Si me las voy llevando todas, mejor Uy, Dios, Luigi, por favor Ni una he pillado ahí No voy a llegar Eso está muerto No voy a llegar No llegaba No llegaba, no llegaba Oh, Dios Años de vida Estoy perdiendo Parece que los verdes son peores Pero no, no Los peores son los amarillos Bueno, 98 Joder, nada Me sobran Oh, Dios Se pueden coger todas No creo, ¿no? ¿Lo intento? Uy, no he guardado Emulación Bueno, yo que quería Guardar estado Seleccionada Yo quería dejar de jugar Eh, pues no parece que A lo mejor la de máquina Sí que se ha cargado Toma Es un único hombre Capaz de caerse arriba Pero que retrasado Claro, hombre Justo aquí Para aparecer ahora aquí Ah No, mira Ha aparecido arriba Qué bien Cogemos una más Para que se guarde la partida Y lo dejamos Que, mira Parece que me están Llamando ya Sí, me están llamando ya A ver si hay alguna Alguna rapidilla Claro, es que no he guardado, tío Sí, porque soy imbécil No he guardado Claro, tengo que pedirle Al tonto este, claro Que soy ni cuarto ya A ver, vamos a hacer Emulación guardar Y ya está Y si no Pues habrá que repetir Luigi sobre Sobre mierdas Emulación Guardar estado Seleccionada Emulación Guardar estado Ranura Dos Por ejemplo Por si acaso Ahora, lo dejamos aquí Un salvatore Hasta la próxima Adiósito En el próximo episodio Acabamos Mario Galaxy